Un video yo creo que es pertinente a reumato, a fisiatría, a neuro, y yo les voy a hablar obviamente de la parte más neurológica, es el síndrome del túnel del carpo, del túnel carpeano, o como al presto le gusta llamarle, síndrome de atrapamiento del nervio mediano en la muñeca. Yo no sé por qué le gusta complicar las cosas, la verdad, pero hablemos un poco de la anatomía, que es como fundamental acá, porque es un tema anatómico, es una cosa de que no cabe en la estructura, en el poco espacio que hay. Vamos de aproximada en la distal, cómo se forma el nervio mediano, y luego vamos a mirar más a distal el compromiso que está sufriendo ese nervio mediano a nivel del túnel del carpo. El nervio mediano va a venir del cordón lateral y medial del plexo brachial, o sea, cordón lateral C6 y C7, y cordón medial C8 y T1. El recorrido del nervio mediano, una vez formados a partir de los cordones que les digo, va a ser a través del brazo, que no es tan relevante para nosotros en este video, nos va a interesar más ya su recorrido más distal, ¿no es cierto?, fosa cubital, al ladito de la arteria brachial, ¿verdad?, entre las cabezas del pronador redondo va a pasar, y luego, luego de pasar entre las cabezas del pronador redondo, va a entregar la inervación al pronador redondo, al flexor radial del carpo y al flexor superficial de los dedos. Después de dar estas inervaciones, va a formar el nervio intero anterior, se va a convertir en el nervio intero anterior, no es cierto?, una vez que pasó entre las cabezas del pronador redondo e inervo esos músculos. Y el nervio intero anterior le va a entregar inervación al flexor profundo de los dedos, a la cabeza lateral, al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado. Y después de eso, va a ofrecer al mundo la rama palmar sensitiva cutánea, que le va a entregar inervación a la eminencia de la TENAR. Ya, ¿qué me importa a mí? Toda esta anatomía, me dices tú, si estamos, bueno, ¿qué está pasando antes del túnel del carpo?, me va a decir. ¿Qué me importa a mí? Bueno, que esto es compromiso del nervio mediano, es una neuropatía del nervio mediano. Entonces, una persona así, bien ignorante, o que de lejos dice, ah, nervio mediano, entonces, ¿todos los músculos que inervan el mediano están malos? No, están malos, no es cierto, todos los elementos anatómicos que estén inervados después de que se está produciendo el daño a nivel del túnel del carpo, y por lo tanto es después de su paso por debajo del retináculo flexor. Obvio que yo no voy a esperar que esté malo el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el flexor superficial de los dedos, todas esas cosas que ya inervó antes de llegar. Pero aquí está la cuestión, y por eso hice la pausa cuando hablé de la eminencia tenar, porque la eminencia tenar, ¿dónde está? Está en la mano, está después de la muñeca. Sin embargo, aunque anatómicamente la eminencia tenar sea distal a la muñeca, la rama que inerva la eminencia tenar sensitivamente del nervio mediano, emerge del nervio mediano antes de que el nervio mediano pase por el túnel del carpo, y pasa por encima del túnel del carpo. Así que es un elemento del nervio mediano que no se ve comprometido, y por lo tanto el paciente con síndrome túnel carpeano no debiese tener afectación sensitiva de la eminencia tenar. ¿Sí? Ojo que podríamos ver después en la electrofisiología que haya compromiso más así aproximal por degeneración valeriana, porque cuando uno calcula la velocidad de conducción tiene que hacer dos medidas, bla, 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 pero no quiero confundir ahora. Solo decir eso, que por eso nos importan las ramas que da el nervio mediano antes de pasar por el túnel del carpo. Después de pasar por el túnel del carpo, va a dar su rama motora y su rama sensitiva. La rama motora, más que nada, va a dar una recurrente tenar, que nos va a inervar los músculos ahora de la eminencia tenar, y que va a ser para la oposición del pulgar, el oponente del pulgar, el APB, ¿no es cierto?, y el flexor corto del pulgar. Esos son los tres típicos de la eminencia tenar. Y luego tenemos que, eso es de la recurrente tenar, de la rama motora recurrente tenar, que sí va a pasar, sí va a estar comprometida, ¿no es cierto? Y luego tenemos el compromiso de músculos más vitales, que son los lumbricales primero y segundo. En lo sensitivo, el mediano en la manito, después de pasar por el túnel del carpo, nos da ramas digitales, básicamente para los deditos. Al primer dedito le da una rama, al 2, 3 y 4, al 2, 3 le da dos ramitas, y al cuarto le da una rama. La rama que va por lateral, ¿no es cierto?, porque la rama que va más por medial la da el cubital, ¿sí? Tiene inervación compartida al cuarto dedo, y eso nos va a ayudar a lo que se llama estudios comparativos después. Entonces, eso sería de la anatomía del nervio, pero anatomía del túnel carpeano. Yo me lo imagino como una cajita. Un paralelepípedo que tuve que dibujarme a mí misma porque no lo encontré en ningún lado. Porque tiene una entrada y una salida que a la gente no le gusta porque se confunde por dónde estamos entrando, desde proximal o desde distal, bla, bla, bla. Para mí las cosas van de proximal a distales, como el orden centrífugo, pero hay gente que piensa al revés. Por lo tanto, para mí la entrada es... Está... Bueno, el techo siempre va a ser el retináculo flexor. ¿Verdad? Y el nervio mediano va a estar justo abajito. Pero son los límites laterales, ¿no es cierto?, medial e inferior los que van a cambiar dependiendo si pasamos a proximal a distal. En proximal, hacia lateral, tenemos el escafoides, ¿no es cierto?, hacia medial el piriforme y hacia abajito el semilunar. Luego, hacia más distal, vamos a tener hacia lateral el trapecio, abajo el trapezoide y hacia medial el ganchoso. No tengo ninguna mnemotecnia y, por lo tanto, los invoco a darme algunas para acordarme de esas cosas. El punto es que hay estructuras rígidas que rodean a las otras estructuras que van adentro del túnel. Por lo tanto, aumentos de contenido en un espacio que es estrecho aumentan la presión y se genera isquemia y daño del nervio, bla, 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 bla. ¿Sí? A nivel ecográfico, se podrían ver algunos elementos de forma bien distintiva. El nervio mediano, por ejemplo, se ve bonito con su estructura fascicular de panal. Podemos ver el retináculo flexor a veces porque es bien delgadito, pero se ve como una estructura hipogénica, bien lineal. Y, bueno, podemos ver el contenido, ¿no es cierto? Y ya les dije que la identificación del nervio mediano se hace por su estructura como de panal de abeja. Y a los lados, por ejemplo, sería más hacia lateral. Este sería el flexor radial del carpo. Abajito el flexor largo del pulgar. Inferior el flexor superficial de los dedos y más inferior el flexor profundo de los dedos. Tenemos los flexores, ¿no es cierto? Arriba tendríamos el tendón del palmar largo. Que, ojo, en algunas personas está al revés. Entonces, el palmar largo normalmente tiene su vientre hacia proximal, ¿no es cierto? El vientre muscular, cerca del codo, por decirlo así. Y luego es solo un tendón muy largo. Es como una huila. Y ese llega hacia distal, ¿no es cierto? Y pasa justo por encimita ese tendón del nervio mediano. Pero hay personas en las que está al revés. Y el vientre es más gordo, ¿no es cierto? Tenemos un vientre gordito a nivel distal. Y eso puede apretar desde, ¿no es cierto? La cara, sería cara volar, cara volar, claro. De la muñeca. ¿Sí? Eso con respecto a la anatomía. Entonces tenemos una cajita con lados que es rígida. Y todo lo que crezca adentro de forma dinámica puede generar una compresión del nervio mediano. La clínica del síndrome túnel carpeano que es un síndrome y por lo tanto tiene síntomas, tiene signos y se diagnostica clínicamente. Ya la clínica en general puede ser bilateral pero mayor en dominante. Ojo que sí es mayor en la mano no dominante. ¿Por qué? Porque en general la etiología va a tener que ver con el uso excesivo, bla, bla, bla. Si yo no lo tengo, si yo lo tengo más prominente en la mano no dominante quiere decir que hay algo raro. Hay una causa estructural. Ya una causa secundaria. Entonces, es bilateral, predominante en el dominante. Puede generar molestias incluso en el hombro. Ya obviamente lo más común es que sea dolor en la muñeca, parestesias distales, hormigueo, ¿no es cierto? Síntomas sensitivos que van a exacerbar con hiperextensión, por ejemplo, donde estoy comprimiendo más por las estructuras, como las muevo adentro de forma dinámica del túnel, van a comprimir más el nervio. Los síntomas son nocturnos, porque la mano queda en una cierta posición, ¿no es cierto? Mucho rato y eso puede favorecer a la mayor compresión del nervio. De los cuatro primeros dedos, es decir, del pulgar al cuarto y por la cara medial del cuarto. Ojo que vamos a conservar la sensibilidad de la eminencia tenar. Ya dijimos porque la rama que inerva la eminencia tenar es, ¿no es cierto? otorgada antes de la entrada del nervio al túnel carpeano. Y en lo motor podemos tener atrofia de la eminencia tenar. Ahora sí, ¿por qué? Porque las ramas que van a los músculos de la eminencia, a la APB, al oponente y al flexor del pulgar son inervados después del paso por el canal. Podemos tener signos de tinel y de falen que son poco específicos. El tinel es tin, tin, tin. Por eso es tinel. Que es como percutir, ¿no es cierto? Y generar dolor y gatillar los mismos síntomas por la compresión del nervio mediano. Y tenemos el falen que es como foquita. Así me acuerdo. Ya esa es mi hemotecnia para ustedes. En donde se genera una hiperextensión de la muñeca. ¿no es cierto? Con las manos mirando hacia abajo y eso también puede aumentar la compresión y los síntomas. ¿Sí? Ay, bueno. Como les digo es un poco específica. Se dice que la de falen sería más sensible. Y por lo tanto ya dije el STC es un síndrome clínico. Podemos tener pacientes que tengan un enlentecimiento sin tener un síndrome de túnel carpeano o si no tienen los síntomas y no tienen los signos de donde me he chica voy a sacar un síndrome. Si síndrome son síntomas con signos. Ya podemos tener pacientes con polineuropatía alcohólica o diabética que pueden tener el enlentecimiento de la conducción por su polineuropatía. Y como les digo puede ser un compromiso de un proceso sistémico si encuentro hallazgo en el electrodiagnóstico pero no por eso va a ser un síndrome de túnel carpeano. ¿Ya? Y el dolor es un síntoma importante. Entonces eso con respecto a la clínica ya dijimos que es el diagnóstico clínico es un síndrome. Dentro de la etiología ya dijimos que lo más común es que se llame un trastorno idiopático de la mano no dominante producido por un estrés repetitivo ¿no es cierto? O el uso de laboral ocupacional. Existen factores de riesgo enfermedades sistémicas que nos pueden predisponer a que se produzca este síndrome como trastornos endocrinos hipotiroidismo diabetes enfermedades de tejido conectivo como la artritis reumatoide diferentes tumores y lesiones que ocupen espacio que me puedan comprimir ya sea extrínsecamente o intrínsecamente es decir desde afuera o desde mismo adentro del túnel carpeano tumores ¿no es cierto? el ganglion algunas alteraciones o variaciones anatómicas como la arteria mediana persistente un túnel del carpo que sea chico o sea esa gente que tiene la muñeca estrechita pero el nervio lo tiene en el mismo porte y las otras estructuras que van adentro del túnel también entonces si tenemos un continente muy chico para el contenido se nos escapa de las manos esa presión adentro los músculos anómalos y hablamos del palmar mayor ¿no es cierto? un palmar largo que esté con el vientre hacia distal y que por eso en vez de ser un tendoncito floquito se vuelve una pelota de músculo encima del nervio mediano ¿qué más tenemos de elementos? tenosinovitis ¿no es cierto? que también son es una inflamación que rodea los tendones con edema y me puede comprimir algunos traumatismos como las fracturas ¿ya? esta fractura de coles que es la típica fractura de muñeca obviamente puede generar producto de toda la inflamación y la lesión ¿no es cierto? un cambio del espacio el embarazo ¿ya? y cualquier condición que aumente el edema o fluidos corporales ¿cómo se produce el idiopático? que es la causa más frecuente de un estrés repetido y el uso habitual de la muñeca es la compresión del nervio una se produce isquemia esa isquemia nos produce desmilenización y ese va a ser el fenómeno cardinal desmilenización por lo tanto lentecimiento o bloqueo de conducción a nivel de la muñeca sin embargo no sé si saben pero es bastante común que la desmilenización se acompañe después de una lesión axonal secundaria y con el tiempo podemos perder axones también y podemos tener un daño axonal con todas las consecuencias electrofisiológicas que eso conlleve en cuanto al diagnóstico diferencial ya dijimos que dentro de la patología periférica si vamos de próxima a la distal podemos tener también lesiones de raíces de plexos y podría ser una neuropatía pero que sea más proximal entonces no en la muñeca sino que en el codo ¿cómo distingo por ejemplo una raíz o un plexo de un síndrome túnel carpeano ¿no es cierto? para que sea para que sea raíz probablemente sería una radiculopatía C6-C7 ¿qué elementos vamos a tener que son distintivos en una radiculopatía C6-C7? síntomas cervicales positivos el síndrome del túnel carpeano no debiese comprometer cuello ¿verdad? aquí puedo tener un dolor irradiado más bien eléctrico estas maniobras de compresión con girar la cabeza hacia el lado creo que se llama spooling y comprimir hacia abajo eso va a gatillar un dolor eléctrico en la distribución de ese de ese dermatoma que aumente con los movimientos cervicales que haya una disminución de los reflejos ostotendíneos C6-C7 ¿verdad? que haya una disminución de la fuerza en músculos que sean proximales y una plexopatía sería parecido pero comprometería por ejemplo más que las raíces C6-C7 podría ser más allá ¿no es cierto? C8-T1 ¿verdad? tendríamos de cordón lateral de cordón medial y bueno las lesiones como les digo en el codo que tendríamos que esperaríamos algo que es súper clave para el túnel carpiano que habrían síntomas sensitivos en la eminencia tenar que no sucede en el túnel carpiano porque la rama recurrente ¿cierto? y podrían haber compromisos motor de músculos que sean innervados próximamente al paso por el túnel carpiano el flexor largo el pulgar el plonado redondo el plonado redondo según yo y el flexor radial del carpo son bien típicos en la electromiografía porque son claves o sea me van a orientar más uno al otro ¿verdad? ¿cuál es la fisiopatología? ya dijimos que involucra desmilenización más menos pérdida axonal la desmilenización es por compresión isquemia desde forma extrínseca el lugar real de atrapamiento está dentro del túnel del carpo pero las alteraciones por ejemplo ecográficas van a ser más proximales justo antes de pasar por ahí es como si yo apretara una manguera entonces yo en el sitio de compresión de la manguera ¿no es cierto? que es la muñeca hacia proximal se me va la manguera a hinchar y aumentar de volumen y es lo que vamos a ver en la valoración ecográfica porque tenemos dos esto también es complementario ¿verdad? para complementar nuestro diagnóstico que dijimos que era clínico uno es la electrofisiología y el otro es la evaluación ecográfica y ambos son súper buenos hoy día yo diría bueno también lo dice pero esto en realidad y se ve en los congresos de neurofisiología que la ecografía el rey de la ecografía en periférico en neuroperiférico es el túnel carpiano es el que más valores tiene descritos anormales y vamos a revisarlo pero lo vamos a dejar eso los estudios complementarios para un segundo video porque me parece que ya saber que la eco y el electrodiagnóstico son fundamentales en el diagnóstico complementario me parece que es suficiente para una perspectiva más de médico general y ya un neurólogo o alguien que está estudiando para su rotación de neuromuscular lo invito a ver la segunda parte que va a ser de los estudios complementarios ya el manejo dependiendo del grado de compromiso del nervio no es cierto y de la severidad que se puede constatar ahora sí con los estudios complementarios puede ir desde manejo no quirúrgico no es cierto férulas equines etcétera hasta la cirugía ya en casos por ejemplo que sean causas estructurales o que ya el compromiso sea severo que tenga atrofia etcétera así que 100% invitados a ver la segunda parte del video ya sea si les llama la atención la materia si necesitan saber sobre electrodiagnóstico y sobre ecografía de esta patología y también si me quieren apoyar es un abrazo como siempre les recuerdo que se suscriban al canal a Spotify Instagram eso nos vemos que se suscriban a los Gracias.